Demasiado deprisa Llevas tu judicia Unos invasión Te hace alquidor Un alma, un dolor Un niño en vez de su tiempo Para sobreviver Y destruirse Cada día más Destruyase Cada día más Destruyase La necesidad De poder entrar Dentro de ti Para sentir El tiempo se va Y se hace una sociedad Pertumbadora, traída Y no es su tema Destruyase Destruyase Cada día más Destruyase ¡Hasta la ver мнden! ¡P healedo! ¡P healedo! ¡P lovedas! ¡P healedo! ¡P leo! ¡P healedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!